El pasado fin de semana se disputó la séptima jornada en la Liga de Austria. Vamos a dar algunos detalles. Vamos a empezar el repaso de las jornadas con una de las colegadas que se dio el fin de semana. El Red Bull Salburgo 7 es Halberdor. Los vuelos del Salburgo fueron 3 de Haaland, 2 de Dakar, Ramal y Yokobar One. Y por parte de Halber, Marcaro Suber y Dosu. Mar metió bastantes rotaciones con Miral de Buen Champions, por ejemplo, Gober, Suplente, Bernalde, Miramino y Juan también los fueron. Es cierto que el Red Bull Salburgo tiene muchos jugadores de calidad y no se notó en absoluto las rotaciones. Jugaron on game, jugó en WQ en el mediocampo, jugó Dakar arriba y también jugó por banda o jugó agua. En el Harber, de hecho, el cambio de sistema pasó en 4-4-3. Es un movimiento yo creo que totalmente pensado, dado que juntó a sus tres mejores centrocampistas, Kahn, Kola, Keng y Nimagwa. Aunque dado el resultado que se dio en el partido, este 7-2, yo creo que la prueba fue bastante desafinada. Son tres jugadores que tienen a dominar el control de balón, se les juega mucho, Nimagwa hace ese pivote defensivo más posicional. Y yo creo que aunque perdieran este partido, van a jugar mucho estos tres jugadores juntos. El partido estuvo claramente denominado por Red Bull Salburgo, solo hay que mirar el resultado, pero es que además tiraron hasta 34 veces durante los 90 minutos. Yo creo que es una cifra casi exagerada debido a la cantidad de ocasiones que generaron, pero fue así. Además tuvieron todo el control de balón casi un 70%. El Harben, a pesar de que, como digo, juntó a sus tres medios centros, no tuvo en ningún momento el control de la pelota. Marcó dos goles, uno casi de rebote en un cone y luego un buen disparo de dos sub. Pero en ningún momento el Red Bull Salburgo sufrió peligro en su meta. A pesar de esto, el mío curiosamente, el primer gol llega a balón parado, una falta botada de la izquierda, que trae una serie de hechaces, crae a Ramallo y empalga bien y después de pegar al laguero se mete dentro. Es una jugada un tanto embarullada, pero todos los rebotes los ganan los jugadores del Red Bull Salburgo. Esto da buena muestra de que estaban más metidos en el partido. Además Ramallo, para hacer central, ya lleva tres goles esta temporada. Tras este primer gol, tanto en Wepux como en Juniusovie empiezan a controlar el balón, empiezan a llevar la posesión de un lado a otro y los jugadores del Red Bull Salburgo empiezan a tener muchas más ocasiones de los que tuvieron en esos primeros 30 minutos. De hecho, es cuando empieza ya la exhibición de Haaland, que vamos a contar a continuación. El segundo gol de Red Bull Salburgo llega por medio de Ojugawa, que remata una buena jugada de Haaland, que había caído a la izquierda. El delantero de Red Bull Salburgo, ya hemos dicho muchas veces que es un jugador que maneja todo tipo de recursos y en esta jugada cae a la izquierda sacando de posición a los centrales. Al centro solo acude Ojugawa, que remata solo. Aunque al final de la primera parte recorta a Harbert con un gol de Huber, tras un córner que remata Cáncola, en ningún momento dieron la impresión de meterse en el partido. Se fue al descanso con este 2-1, pero como digo, los hombres de Chor estaban totalmente descolocados del título ante el partido. No manejaban ninguno de los tres mediocampistas el balón, y tanto ni los extremos ni los delanteros tuvieron ocasiones. Un jugador que hace un buen partido, aunque quizás los números no se demuestren, es el 1-1 de Softball Live. Hace un buen partido, se mete desde la banda izquierda reportando para adentro, ya sabemos que es dentro. Juega bastante bien, tira mucho diagonales, hizo dos o tres pases bastante buenos, pero no tuvo el premio del gol. Es un jugador bastante interesante, solo con 18 años está llevando el peso del equipo esa banda izquierda, y si humado a Haaland suena un constante peligro para la meta rival. En la segunda parte Haaland empieza a desatarse aún más. Da la segunda asistencia de gol del partido a Pasundaka, en una buena jugada también que cae por la izquierda, y a continuación marca un gol en un choque que va contra Lundernes, un balón largo, el central del Harbel de Cuerpea, pero Haaland que tiene un choque, pues sabemos que mide casi dos metros, le gana bien y defina la perfección. Pasundaka, que luego también hace un segundo gol, hace un buen partido en línea general, hace dos goles, da dos asistencias, y es un jugador que para entrar dentro de las dotaciones, en la línea de ataque del rebus al grupo es bastante interesante. Bajito, rápido, lo conocemos del Mundial Sub-20, y yo creo que va a tener mucho futuro y va a dar mucho que hablar. Cuando 4-1, el show mete a Dosú para intentar meter algún gol, para intentar presionar más arriba la salida de balón, y Dosú responde con un buen gol. Normalmente Dosú es titular, pero en este partido se quedó en el banquillo, y aunque salió de su préndito un partido bastante decente, aunque claro, ya dado el resultado no pudo cambiar mucho el devenir del encuentro. Con el partido resuelto, más un cambio interesante, quita a Ulme, que está jugando como siempre en la trea izquierda, y meta a Wobbe, que ocupa su posición. Sabemos que Wobbe puede jugar tanto de lateral derecho, carrero izquierdo, de central izquierdo, y de central izquierdo en una línea de tres. No tiene mucha intervención en este partido, pero creo que el que quiere probar de cara a la Champions, por si acaso tiene que utilizarla en esa posición. En los últimos diez minutos se convierte el partido en un total vendaval de rebus al vulgo. Haaland marca su segundo gol, es un gol bastante bonito, de hecho, está tumbado en el suelo, es casi en la línea de gol, se levanta y mete un gol de tacón, un recurso que todavía no se lo habíamos visto al delantero noruego. A los dos minutos, Daka mete el sexto gol con un buen disparo desde la frontal. El último gol del partido, y el tercero de Haaland, es un balón en largo que el delantero noruego gana bien y defina la perfección. Hay que decir que, aunque el resultado es ese abultado 7-2, el mejor del partido de Haaland es el portero Sweetie. Hace muy buenas paradas, saca dos manos a mano a Haaland, y de hecho se abroja a Haaland de llevarse una goleada aún mayor y más sonrojante. Antes de acabar el resumen de este partido, me gustaría decirle un número de Haaland, que mete tres goles, da dos asistencias, da cinco plases claves, tira siete veces a portería y falla dos manos a mano. Es un auténtico animal en el noruego, yo no sé hasta dónde va a llegar en un futuro próximo, pero desde luego es un jugador a tener en cuenta de cara a los futuros y va a ser un goleador insaciable. El Matherburg volvió a perder esta vez frente al Watten en casa por 0-2, con goles de Deddy y Sandin. En el Watten fueron titulares Madder y Ghibli en el centro del campo, que son jugadores más físicos, más de pliega, que por ejemplo es Boboda, que luego está en la segunda parte. Creo que el entrenador intenta plantearle el partido por eso, que sean jugadores físicos los que estén en el mediocampo, para ganar el control de la pelota mediante la fuerza. En el Matherburg, a pesar de la derrota, destacaban los dos extremos. Tanto Mishemov por la izquierda como Grubbe por la derecha fueron muy intensivos, sacaron muchos centros, intentaron penetrar una otra vez, recateando a sus carrileros, pero no tuvieron el premio en el gol. Sin embargo, yo creo que hicieron un muy buen partido, son jugadores a tener en cuenta en este equipo, porque es un recurso muy válido entrar por la banda en el Matherburg. Tanto Mali como Haber están en la línea casi del medio del campo durante todo el partido y con delanteros rápidos como Deddy y Rieder, esto puede ser un peligro. De hecho, así lo fue. Los centrales del Watten, Ione Cabrera, Bugani y Hagert, hacen un buen partido nada más que enviando balones en largo a los delanteros. Estos ganan una y otra vez y se quedan solo ante el portero. El primer gol del partido llegan a una buena jugada del Watten, empiezan a aislar un par de pases, buenas combinaciones, buenas paredes y Deddy produce un penalti por manos que él mismo transforma. Deddy está en un nivel altísimo, lleva cuatro goles, parece que son pocos si comparamos con los doce de Haaland, pero es un delantero bastante interesante. Creo que le está viniendo muy bien al Watten en esta primera temporada en Bundesliga. Con ese 0-1 en la segunda parte, Cuen, el centrocampista de Mateu, se hace totalmente el dueño del partido. Empieza a penetrar líneas con sus pases, sube desde el mediocampo a línea de tres cuartos, llega bien al área, da un pase casi de gol, pero que O'Guard detiene. El mediocentro canterano del Latvia ha sido un buen partido, no tiene el premio del gol, no tiene el premio de una asistencia, pero creo que muchas opciones del Mateu deben de pasar por él y por los dos extremos. El segundo gol y último del partido llegan un saque en largo de Orko. El portero pega un boleón para arriba, la pelea Santín que debutaba como titular, solo había jugado 30 minutos en las otras seis jornadas, y hace un buen gol definiendo bien al Tekuster. Creo que es un fallo defensivo de Mali, se come el bote y está en un nivel malísimo en esta jornada, tanto con su compañero Mali. Creo que así es difícil que el Mateu pueda salir de ahí abajo, pero bueno, poco a poco, como digo, con Kuhn, con Gruber y Misenbock, deben de salir a él, poco a poco. Por su parte, el Watten, aunque no hace un partido extenso, domina a Sargas, que es lo importante. Llegó dos veces a portería, marcó dos goles, y O'Guard hizo un gran partido para evitar que cajara ningún gol. Uno de los dos mejores partidos de la jornada fue el Stubro 0, Ladlin Don, ganó los hombres de Ismael, con goles de Koink-Ginger y Klaus. En el Ladlin nos llevamos una sorpresa, a ver que Pogaté no estaba en la alineación y sí Filipovic. Esto tiene su explicación, que Pogaté se había saltado la sesión de fotos de la UEFA para las imágenes del Europa League, Ismael le castigó. Con este cambio que entró, Filipovic cambió de perfil a Wissinger y Filipovic jugó en el perfil izquierdo de esa línea de 3, Wissinger en el derecho. Otra sorpresa que nos llevó a ver en la alineación es que el maestro cambió un 4-4-2, que además no jugó con extremos pulos, sino que puso a Kittipili por una banda y a Irlander por otra. El geologiano Kittipili estaba siendo el mejor del Sturgar, jugando en la media punta, dando muchos pases, generando muchos juegos, pero jugando banda, jugó en la banda izquierda, que Irlander jugó por la derecha, pierde mucho de sus cualidades, ya que está pegado a Cali y no puede hacer mucho de los recortes que suele hacer. Como digo, es un movimiento muy extraño cambiar a este sistema y sin jugar con extremos, ya que tenía a Yachi y a Kusper que podía jugar en esas posiciones. De hecho, son extremos pulos. Creo que ni Irlander está preparado para jugar en esa posición, ni Kittipili en ellas. Si nos centramos en el partido, el aline dominó totalmente el encuentro. Hizo mucha posesión de balón, creo que hasta el 60%. Boinguiner fue muy profundo por su parte derecha, de hecho, el Chámez le perdía la marca totalmente, no sabía dónde estaba el jugador a los chacos y acaba sustituido. El lateral izquierdo del Rappi, el Chámez sufrió muchísimo, como digo, con Inger y con Rad. Ninguno de los dos jugadores tuvo oposición en la hora de encontrar el remate, de encontrar el centro y por ahí vino el primer gol. El dominio visitante se hizo patente con las ocasiones que iban llegando. De hecho, Klau da un larguero que casi se mete dentro y Sturgaard no era capaz de controlar el balón. Ni Ljubey ni Juan Domingo hicieron un buen partido y eso que ambos suelen rayar a muy buen nivel en este equipo del maestro. Todavía con 0-0, el maestro busca alguna solución para ir a ese partido. Debuta el búlgaro de Podof, que no hace un buen partido, solo interviene en una jugada que lanzó fuera, pero creo que el de Podof va a ser un recurso muy válido para este equipo. Veremos dónde le coloca al maestro, si le mete arriba, si le mete una banda como en este partido. Pero bueno, yo creo que el búlgaro puede hacer una buena Bundesliga. En el tramo final del partido se acelera y sale beneficiado en las líneas. De hecho, es cuando llegan sus dos goles. El primero es un fallo horrible de Juan Dominguez. Es un saque de bandas de la derecha. El balón bota y el jugador español se come el bote. Lo aprovecha muy bien Goen Gingue, que está detrás suya. La jugada es un tanto confusa. Como os digo, es un balón que no toca a nadie y que parece que es fácil lo va a tocar Juan Dominguez, pero el bote le sobrepasa. Ya con esto al volcado, llega el segundo gol. Un tiro de TG que le espeja bien semeja. Le cae a Klaus para poner el 0-2. Yo creo que es un resultado merecido. Yo creo que es un resultado merecido, dado que Ismael le da una lección de táctica al maestro que en ningún momento supo por dónde meterle mano a Lundin. Con este resultado, parece claro que la única alternativa a rebursar al grupo por el título va a ser Lundin. Es cierto que le saca cinco puntos, pero como sabemos, cuando llegue la segunda vuelta, a la vuelta de los que se dividen los grupos, esa distancia se verá derruchada a mitad. No creo que llegue a meterle mano o el equipo de Ismael a rebursar al gol, pero por lo menos nos vamos a divertir viendo cómo juega. Además, debuta esta semana en Europa League y tiene muchas ganas de ver cómo lo hace. La primera gola del domingo llega en el alta al San Puente, donde los locales ganan 6-0 con dos goles de Bericha, dos de Sneijder, uno de Diakitei y otro de Jami. Me sorprendió que la animación de los locales fue el suplente Gebauer. Normalmente este jugador suele jugar tanto de una banda como de otra, pero es cierto que le salió de lujo. Tanto Sneijder como Jami marcaron un gol y además el Sneijder por partida doble. Con el dominio del alta empezaron a llegar a dos goles. El primer gol es un golazo de falta de Meigri y Bericha, que la golpea durísimo desde 35 metros y se fuera de la portería. Meigri y Bericha para mí es el mejor de partido, bueno, para mí y para todos los que vienen del partido. Hace dos goles, he dado asistencia, ha dado tres pases claves. Es un jugador que está aprovechando la excepción que le está haciendo a Recursa al Burgos al alta tanto el año pasado como este. La defensa del San Puente en Buebla está horrible. Ya lo estuvo contra Scarborough la semana pasada y esta vuelve a estarlo nuevamente. Es cierto que en Meig cambia de defensa de cuatro es la primera vez que utiliza este sistema, pero ni Luan ni Meisel estaban a un nivel, yo creo, propio para ser titular. Hay que ver cómo evoluciona este equipo, pero tiene muy mala pinta en un principio porque encajan muchos goles tanto en casa como fuera. De hecho, el segundo gol se origina en una pérdida de Meisel sacando el balón. Meisel intenta salir controlado, intenta salir jugando de atrás, recalcando un contrario y Merlin Beriza se la adelanta bien y le roba el balón. Al final, el balón queda a banda para Jaquite, que remata fuerte y su remate pega a Luan y se mete dentro. Es un fallo horrible del defensa central del San Puente y que nos da una muestra de cómo está el nivel actualmente de esa defensa. Antes de la media hora ya había caído el 3-0. Es un balón en largo que Merlin Beriza gana en banda izquierda, se desgatea a Haas y saca al centro para que Schneider, que había cambiado su posición con el jugador Kosovar, remate solo a portería. Yo creo que este movimiento fue muy interesante porque ambos jugadores permutaron la posición y acabaron marcando un gol. En la segunda parte continuó el buen juego del alta y el dominio durante toda la segunda parte. En el cuarto gol llega una buena jugada de Meisel Beriza que lleva el balón controlado a los pies, muy pegadita y pasa a la banda derecha para que Jaquite remate solo y defina perfectamente. Es un fallo de la defensa ya que Haas repliega mal empieza a venirse para el centro y deja toda la banda para que Jaquite remate. Haas hizo un partido también bastante mal en el lateral izquierdo y de hecho luego acaba expulsado. Como digo, Haas acaba expulsado por cometer un penalti que transforma a Meisel Beriza que hace su segundo gol del partido. Ya con el Salpolte totalmente descolocado y con uno menos Schneider hace el sexto gol también en una jugada de Meisel Beriza terminándose así su recidad. Es bastante preocupante en la situación de Salpolte. Solo ha marcado cinco goles y ha recibido 21 goles en siete partidos. Yo creo que es una cifra para tenerse que mirar en cuenta. El show ya decimos antes al principio del vídeo que había cambiado a defensa de cuatro no sé si hubiera a esa defensa de tres pero tiene que parar esa salida de goles. Por su parte el alta consigue salir un poco de la parte de abajo y se coloca con siete puntos. Otro de los partidos de la jornada era saber cómo iba a quedar la visita de Austria-Viena a Wobberger. Finalmente ganado locales terceros como el de Rimmay Niambo y Desmar. Los dos equipos tuvieron sorpresa en la alineación. Estrube metió a Winnicis en la alineación titular delantero en BD Niambo acompañando a Besman. Por su parte Ilsen intentando buscar solución a la sangría del resultado del austro de Viena metió a Servé haciendo pareja con Partner Brown que volvía después de su expulsión. Probó a Demacu de medio centro defensivo y a Sars arriba por la derecha en vez de Dominic Prokot. En mi opinión estuve el gran a partir de Ilsen que volvía al que fue a su historia la temporada pasada no solo por el resultado sino por el juego del equipo de los locales que fue netamente superior a los violas. De hecho el resultado pudo ser más amplio si Liendel no falla el penalti que tuvo en la primera parte. La verdad es que es una buena intervención de Lucic que saca bien la mano derecha abajo pero estaba muy bien tirada el penalti por Liendel que es el primero que falla esta temporada. Gran parte de culpa de este buen partido de Wolberbe y de este Watt en este 3-0 frente al austro de Viena es las jugadas que hacen tanto el Mies por una banda como el Riemay por otra. Los jugadores de banda del Watt son muy importantes en el esquema de Strube y en este partido se tira mucho para centro hace mucho diagonal y los laterales del austro de Viena no consiguen seguir su marca. Aunque sí tuvo un fallo de Strube en este partido ya que tuvo que retirar al descanso a Wolberbe por Niambo está claro que la solución de meter al jugador austroico de delantero con Viena no funcionó y enseguida a Niambo en cuanto se compenetró con Viena empezaron a llegar a las ocasiones. El primer gol llega a una buena jugada de Romano Unix que se va de dos jugadores de Viodas tanto de Ruan como de Demacu y asiste para que el Riemay de la otra banda pegue un golpeo duro abajo que es imposible de parar para Luffy. En el descanso también hizo un cambio Ilsen metió a Turremant por Sars que tampoco funcionó en esa banda derecha y jugó con dos delanteros puros pero es más con el 1-0 metió a Andoguoggi y jugó con dos delanteros puros que yo creo que se estorban el uno al otro ni Moschein ni Turremant ni Andoguoggi creo que ha jugado a ningún partido juntos y estos jugadores son jugadores que tienden a asociarse bastante se estorbaban se ocupaban espacios los unos de los otros e hicieron un mal partido tanto los jugadores que salían del banquillo como Moschein que partió de circular la única ocasión de peligro de los violas fue un remate de cabeza de Erner al que le respondió muy bien Koppel y que debió hablar de eros es lo único que hicieron casi los violas en el ataque aunque tiraron muchos tiros ninguno de ellos fue a puerta ya en el tramo final llegan los dos últimos goles del Wolfberger el primero es una buena jugada de Liendel que enfrenta un pase para que Bebysman regatea al portero a Luffy pero este comete penalti el penalti es transformado por Eman que lo tira muy bien y el último gol que al final de partido es un golazo de Niambo desde fuera del área que tira directamente a la jugada derecha con este resultado el Wolfberger se mete tercero y mete en un buen apuro a la Austria-Viena el equipo Viola es antepenúltimo solo con 5 puntos pero no solo eso da la impresión de que Irce como hemos dicho en otros vídeos no encuentra el once no encuentra la práctica yo creo que no tiene mejoría su equipo en esta temporada veremos lo que dura el último partido de la jornada es la goleada del Rappi frente a las miras los Viennes se ganan 5-0 con goles de Schubert-Vergues Barat Ulmach Baggi y Ljubicic Kubauer finalmente parece que va a optar por el 4-3-1-2 dado el buen resultado que le dio en la última jornada en el desliz hay que decir que en este partido rota Mühl y mete a Kammul en la media punta el jugador austriaco hace muy buen partido que ahora vamos a repasar en la mira en ningún momento intenta la portería del Rappi de hecho solo hace 4 tiros durante todo el partido y ninguna portería sin embargo el Rappi hace 24 tiros totales durante el partido eso da buena vuelta del dominio de los vieneses además la posición es bastante llamativa el Rappi tuvo una posición de 77% creo que es un porcentaje bastante alto pero viendo como está jugando la mira que solo lleva un partido lo veo hasta lógico el primer gol del partido llega en un valorero de Barat que gana los delanteros del Rappi-Viena y que Kammul desde suel asita a Schubert-Vergues que llega desde atrás está muy dormida la defensa de la mira bueno como casi durante todo el partido pero aquí se da buena muestra de que la mira ahora mismo a partir de que ha cambiado de entrenador que ha cambiado esta semana es Klaus el nuevo entrenador no está funcionando tiene muy mala pinta son jugadores muy jóvenes pero hasta el momento solo llevan ese punto y veo muy complicada que pueda salir de su último puesto hay que destacar a Librisis que desde el medio centro se descolgó arriba dio cuatro pases Klaus y marcó un gol el jugador austriaco creo que tiene una función muy clara en este equipo mientras esto se queda mal defendiendo él tiene que subirse a la media punta y irse a entrenarse con Kammul con 2-0 con 2-0 con 2-0 intentamos el banquillo sacas voces para intentar activar esa parte de arriba pero el delantero austriaco no fue el revulsivo que fue en otros partidos también Kuba mueve el banquillo saca Baggi por Kitagawa que no hace muy buen partido en su segundo partido de titular pero bueno es un jugador que yo creo que va a dar muchos goles a este equipo el tercer gol no deja de ser curioso no por quien la nota sino por la manera sabemos que Maximilian Ulmán es un carrilero un lateral izquierdo en este caso dado el esquema que utiliza Kuba que tiene mucha definición que sube mucha banda pero es curioso que el gol lo metiera en una diagonal haciendo una pared con el Schubertberg y le rematará desde la derecha al palo más alejado del portero creo que es el primer gol que le veo anotar con la derecha ya que el escudo cerrado las ocasiones veniencias seguían llegando y era un continuo jugoteo de disparo se veía que estaba temprano y iba a llegar el cuarto gol de hecho el gol de hecho el cuarto gol lo mete Baggi tiene una buena jugada de Camus le caltra a la defensa y el Filtron pasa la espalda del lateral y del central en el que Baggi solo tiene que rematar la portería del Eime el último gol lo mete el Ljubic en una buena combinación con Arase que había salido 10 minutos antes la joven promesa de la que hablamos en el vídeo de las promesas de Austria hace unos 10 minutos bastante bueno pero hay que decir que ya con el marcador a favor 4-0 y con una mira totalmente entregado no se puede calificar demasiado este partido con este 5-0 pero el Rappi escala posición y se coloca en el cuarto lugar mientras que la mira sigue aceptando la calificación con un punto aquí vemos la calificación de Red Bulls al Vuelvo el líder destacado sacando 5 puntos a la link vemos que ya el Rappi y Sturga se asientan en el grupo de cabeza en el grupo de campeones y por la parte de abajo la mira sigue sin levantar cabeza y Astra Viena que tiene 5 puntos está en una grave crisis que veremos si suena es capaz de salir de ella y le da para llegar al grupo de cabeza este ha sido mi repaso a la séptima jornada de la bundería de Austria espero que os haya gustado que le dé a like que os suscribáis y que os compartís como ya os dije en el vídeo de ayer de la análisis del Real Valladolid esta semana va a haber mucho contenido un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!